Bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Comunidad Primera Reunión donde entrevisto a quienes participan de nuestra comunidad de Slack de Primera Reunión y comparten sus mejores prácticas en todo lo que es ventas y marketing P2B. Si te interesa formar parte de la comunidad es muy simple. Podés ir a www.primerareunión.com y hay un botón que dice Comunidad de Slack y de paso ves en el sitio todo el contenido que hay. O más fácil, en la descripción del video te dejo un link para unirte. También recordá que si este tipo de contenido te gusta, podés suscribirte al canal de YouTube apretando el botón de suscribir y la campanita. Bueno, espero que disfrutes esta entrevista. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos. Volvió otra edición acá de la Comunidad Primera Reunión. Hoy tengo el gusto de tener del otro lado a Felipe Canales, que es gerente comercial de Nearway. ¿Es correcto? ¿Dije bien? Lo dijiste perfectamente y te lo agradezco. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Andrés? Perfecto. Bien, todo bien por acá, disfrutando. Día de sol acá en Buenos Aires. Hoy, cuando estamos grabando esto, vos estás en Santiago, imagino. Yo estoy en Santiago y en Chile y está bien helado últimamente en realidad. Bien helado. Acá hoy volvió a salir el sol. Bueno, Felipe, entonces, ¿estás listo para nuestra primera reunión? Perfecto. Perfecto. Primero que nada, te quería agradecer, Andrés, por el espacio. Como te comentaba antes, agradecer por estos espacios que creo yo que deberían darse cada día más para que en el ecosistema vayamos aprendiendo de nosotros, que creo yo que es la mejor manera de aprender. Perfecto, me encanta. Che, Felipe, bueno, para ir conociendo primero Nearway, está bien pronunciado, ¿no? Nearway. Nearway, sí, perfecto. Ok. ¿Qué hacen? ¿Qué problemas resuelven? ¿Y para quién? Bien, buenísimo. Mira, básicamente nosotros somos una plataforma SaaS, B2B, que con la ayuda de la tecnología que hoy en día está al alcance, a la mano de cualquier persona, como serían los iPhones, ¿verdad? Digitalizamos procesos de las empresas que involucran personas que están fuera de la oficina. Y digitalizamos estos procesos con el fin de poder visualizarlos primero, medirlos, y luego optimizarlos. Eso todo es con el fin de aumentar efectivamente la productividad de estas organizaciones. ¿Para qué? Para que logren sus objetivos. Eso es como lo que decanta al final todo. Bien. ¿Y con qué tipo de clientes trabajan? Bien, nosotros hoy en día estamos presentes en cinco países de Latinoamérica y en varias industrias. Tenemos diferentes industrias, desde la construcción, la farmacéutica, la banca, el retail, el consumo masivo, y tenemos clientes desde Banco Itahuac en Chile, con los que estamos trabajando hace harto tiempo, estamos integrados con su sistema, en donde ahí tienen diferentes usos, como por ejemplo la digitalización del proceso de venta en terreno, o la digitalización del proceso de los delivery de tarjeta de crédito y de débito, que involucran personas saliendo y entrando, ¿verdad? Son diferentes usos, la misma plataforma configurada de diferentes maneras. Y también, si me voy a otro extremo, por ejemplo, en el área más de la construcción, empresas como Peri o Ascensores Chingler, que ellos efectivamente llevan protocolos tanto de seguridad o de instalaciones y reparaciones a través de la plataforma. Entonces, la verdad es que es una plataforma muy versátil, que se puede ir adaptando a diferentes productos. O sea, típicamente antes era la planillita, ¿no? Después llegaba a la oficina, le entregaba, tres días después, y en la central, si querían saber dónde estaba la persona, no se enteraban, o en tiempo real no podían saber cuán efectiva era. Ese punto es súper clave, el del tiempo real. O sea, más allá de todos los problemas evidentes que podemos ver dentro de los problemas que hemos identificado hoy en día, que es clave, muchas empresas hasta el día de hoy, empresas grandes incluso, levantan procesos en papel todavía, ¿verdad? Y luego del papel se lleva a la oficina, se digitaliza, en diferentes aplicaciones o software, que no se comunican entre ellos, entonces después para hacer gestión hay que levantar mucho software diferente. Ahí ya la inmediatez quedó, pero hasta hace una semana. Claro, está en cuenta. Che, Felipe, bueno, para conocerte antes de ir a fondo, conocer las preguntas que hacemos siempre, la pregunta que hago es, ¿qué fue lo primero que vendiste? ¿Por ahí de chico? ¿Muchas cuentan anécdotas de cuando eran estudiantes? ¿Qué fue vos lo primero que vendiste en tu vida? Sí, yo la verdad ahí, yo no sé si desde muy chico fui muy comercial, en realidad no era algo que me llamaba demasiado la atención, pero sí me ha gustado siempre mucho la música, y recuerdo una vez que fuimos al sur de Chile, y al sur de Argentina también a Babiloche, con mi familia en auto, y estábamos en una ciudad que se llama Villarrica, y se rompió la caja de cambio. Esto fue cuando yo tenía, no sé, yo había tenido 12 años o más chico, y en ese tiempo no es como ahora, que uno anda con la tarjeta de débito, de crédito, y con eso anda. Antes uno, sobre todo en pueblos más, en regiones, tenía que andar con efectivo. Y para arreglar la caja de cambio, teníamos que pasar todo el efectivo que podíamos sacar diario, al mecánico. Porque salimos, claro. Y nos quedamos sin plata, básicamente, para vivir el día a día, estábamos de vacaciones, con otra onda, ¿verdad? Y salimos con mi hermano, que siempre nos ha gustado mucho la música, a tocar música al semáforo. Y no te voy a decir que como ustedes los argentinos dicen, la levantamos con pala, no sé si la levantábamos con pala, pero hacíamos plata, tocando niños, yo tenía 12, mi hermano más chico tenía 10 o 9 años, y tocábamos música con una flauta, unos tambores, y armábamos música bien buena. Muy buena onda. ¿Y qué tocabas vos? Yo tocaba... La flauta, el tambor. Bien, buenísimo. Y me acuerdo que tocaba con música de Ataque 77. Bien. Pero alguno cantaba, ¿no? Era todo instrumental. Era medio instrumental, y veo que alguien cantaba cuando quería, la verdad es que no era muy profesional, quizás, pero se hacía plata. Perfecto. Bueno, buenísima, buenísima historia. Che, para ir a conocer entonces, cómo están armados hoy, y cómo es la estructura comercial de Nierwey. Bien. Si nosotros tenemos una... La parte comercial, en realidad, quizás debe ser la más chica dentro de la compañía. Nosotros somos 17 personas, en donde la mayoría están concentrados en operaciones comerciales y en desarrollo del software, propiamente tal, ¿verdad? Y los de operaciones comerciales son los que atienden a clientes, configuran plataformas, etcétera, etcétera. Y en el área comercial, que somos los encargados nosotros de fundir y vender esto, ¿verdad? Yo diría que somos principalmente dos núcleos más importantes, que sería la red de distribuidores que tenemos aquí en Chile, tanto en Chile como Paraguay y México, que en México estamos tratando de entrar más firme. Y entonces, ¿cómo se llama la estructura? Principalmente sería yo con los distribuidores que son un pie adentro, un pie afuera, ¿verdad? Distribuidores independientes y una persona encargada de la venta directa. Esa persona que está buscando, prospectando directamente. Y también te diría que tenemos un departamento que compartimos, por así decirlo, con el área de operaciones comerciales, que es de preventa, efectivamente, cuando nosotros traemos un nuevo cliente, en donde tenemos que estar perfectamente sincronizados con el área de operaciones comerciales para poder llevarlo a que sea cliente efectivo. Perfecto. Entonces, hay como tres patas. La primera, estos distribuidores. La segunda, alguien que prospecta. Y también esa persona lleva las reuniones comerciales, la persona que prospecta. Sí, también. Está bien, perfecto. Y después está esta otra parte que sería como el onboarding, por así decirlo, la parte ya de... Claro, porque es una plataforma que ahí viene en sitio, que se implementaba en 96 horas y, bueno, son 96 horas que hay que cumplir y que salga todo perfecto. Bien. Así es. Para eso hay que estar bien coordinado, ¿verdad? Claro. Sí, tal cual. No, y lo que me interesa conocer hoy, siempre dentro de lo que vos puedas contar, obviamente, pero digo, esta parte de distribuidores representa, en el caso de ustedes, una parte importante de las ventas, por lo que me parece, no sé, digo, pero, ¿cómo implementás una estructura de distribuidores? ¿Cómo es la estrategia ahí? Para alguien que por ahí está pensando armar alguna. Sí, la verdad es que, bueno, una estrategia de distribución son más apuestas y tal como apuestas de repente va bien y de repente va mal. Yo creo que hay que tomárselo un poco de esa forma, no es una persona contratada, no es una persona que tiene que cumplir ciertas metas o ciertas maneras de trabajar, ¿verdad? Y por eso mismo hemos tenido casos exitosos, como aquí en Chile hay un estudiador que sigue trabajando con nosotros y trabaja muy bien y ya nos entendemos bien, ¿verdad? Pero también han habido casos que no han funcionado tan bien, como fue, como por ejemplo tratando de abrir otros países, sobre todo, en donde las brechas culturales empiezan a, a cómo se llama, a ser cada vez más notorios, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, una buena idea, por así decirlo, que tuvimos, es que el estudiador que tenemos hoy en día en México es chileno. Entonces, ahí tenemos un poco la barrera de la cultura un poco superada. ¿Por qué digo un poco superada? Porque esa persona tiene el conocimiento de la cultura chilena, de los tiempos, de los tratos, pero vive en México, ¿verdad? Vive hace tiempo en México, entonces tiene también esa noción, tiene el conocimiento de cómo se hacen y cómo se hacen los seguimientos de los negocios, cómo se cierran los negocios, cosa que quizás nosotros es muy interesante y efectivamente muy diferente. ¿Y eso a ustedes, el perfil de estos distribuidores tratan de que sean empresas de cierto tipo? ¿Cómo es la captura de estos distribuidores? Bien, ahí la verdad ha sido, como te digo, con prueba y error, por así decirlo, y hemos tenido dos tipos de acercamiento, uno, distribuidores personas y el distribuidor empresa. El distribuidor empresa también ya empieza a ser más un partnership, ¿verdad? En donde son estas empresas, por así decirlo, que también tienen una pata como de outsourcing, que hacen efectivamente el outsourcing de fuerza de venta, ¿verdad? y que están haciendo una prospección, una especie de auditoría a sus clientes y por detrás tienen una batería de herramientas, ¿verdad? Y una de esas herramientas somos nosotros. Entonces, ese es uno y el otro es el distribuidor persona, que es una persona natural, ¿verdad? Con la cual hacemos el trato, ella ve un potencial de ofrecer esta herramienta y se lleva una comisión por la venta. O sea, el caso de la persona es una, te pasa el referido o también llega parte del proceso de venta y se queda con una comisión. Así es. Y el otro es como que es, ¿no me queda claro si al cliente final, cada cliente termina contratando en una plataforma o tiene una plataforma donde trabaja con todos sus clientes ahí? Claro, en la figura del distribuidor empresa, dice. Empresa, claro, sí, sí. Claro, en ese caso ellos generalmente hacen estas consultorías a su cartera de clientes que ya se están generando su cartera de clientes. Y, por ejemplo, cuando identifican que hay un cliente que tiene un problema con justo lo que estamos nosotros, sacan una carta y dicen, bueno, y aquí entonces podría, no es que viene en parte del paquete, ¿verdad? Pero esto te podría servir porque nosotros los conocemos y lo hemos validado porque tenemos un cliente a tal, a tal, a tal, a tal. Claro, sí, sí, perfecto. Y esos casos tienen esquema de comisión o es más por el servicio que ellos prestan que les sirve tenemos en el radar. Ajá, no, también es con esquema de comisiones. Ah, perfecto, perfecto. Sí, no, súper interesante y súper interesante el consejo de los temas culturales. ¿Vos, vos, qué otras ventajas y desventajas ves entre una estrategia de distribuidores, por ejemplo? Bueno, la desventaja es un poco el poco control, por así decirlo. Claro. Y eso también es una ventaja, entre comillas, porque es algo que no está, como no está dentro de tu área, por así decirlo, no es algo que tengas que gestionar diariamente, ¿verdad? Claro. También si tú haces un proceso de onboarding para nuevos distribuidores sencillo y rápido, para no estar capacitando, para que puedan vender una herramienta mucho tiempo, también eso puede ser un beneficio y al final son cosas que uno como que entre comillas se olvida y va llegando solo, ¿verdad? Claro. Ese yo creo que sería un poco el beneficio y al mismo tiempo es un poco la parte del vaso medio vacío. Claro. Claro, está bueno. Está bueno. Y eso, claro, ustedes, depende del tipo de relación o es como que el distribuidor, ¿cómo define los límites sobre todo? Tipo, o me presentás a alguien y yo desde Nearway lo sigo, o vos seguís toda la venta y me lo tenés que traer firmado y yo si querés te apoyo en alguna reunión o cómo es ese tipo de compromiso del lado del distribuidor. Bien, buenísima. Sí, ahí un distribuidor funcionaría como un comercial así como yo, por ejemplo, si yo trajera que es llevar el cliente a una maduración tal de que podamos ir a la reunión de preventa. Claro. De ahí en adelante como las comisiones no son solo por el cierre sino que continúan durante X tiempo según lo he abordado, ¿verdad? a mí me sirve a mí me sirve de que esa cartera crezca. Entonces voy a seguir quizá el cliente implementó con un modelo de licencia más bajo y yo quiero subir licencia y por eso hay que ¿cómo se va a ser? Todas esas gestiones y esas gestiones también son comerciales. Claro. Pero básicamente ahí entonces llevarlo al nivel de madurez como te decía de llegar a esa reunión de preventa para que el cliente diga listo esta es la plataforma que yo quiero configurar en 96 horas se la entregamos y ahí el cliente dice voy o no voy. Ah, ok. Perfecto. Perfecto. Y eso después una vez que se concreta como hablás de la postventa ahí el distribuidor igual tiene un vínculo porque tiene intereses o sea como que también funciona como ejecutivo de cuentas en parte o sea en parte usted ahí como que tiene una responsabilidad dividida o es de otra forma. Claro, o sea más que nada el rol ya está dentro de operaciones ¿verdad? Pero siempre hay un tema de las relaciones o sea los negocios una de las cosas creo yo que más potente puede ser un negocio el tipo de relación ¿verdad? Si yo inicie una relación no es que bueno ahora te toca el siguiente vagón nos vemos nunca más ¿verdad? Cada cierto tiempo está bueno de que yo siga manteniendo esa relación ¿cómo te ha ido? ¿cómo estás? ¿qué te ha funcionado? No es que yo después voy a entrar y te voy a hacer yo una reventa pero sí es importante mantener esa relación ¿verdad? Perfecto. Sí, y me contaste que bueno cambiando a la otra estrategia tenés a alguien prospectando saliendo a buscar clientes ¿cómo cómo le están trabajando eso? ¿qué aprendizajes están teniendo? Ajá sí, ahí principalmente en esa en esa prospección bueno lo que hoy en día se dice que sigue convirtiendo más son las campañas de emailing ¿verdad? Eso sería también por ese mismo lado ese persona también está enfocado en eso y la la forma más directa es a través de LinkedIn y la verdad es que ha funcionado bastante bien en realidad yo creo que esa podría ser la forma como de venta directa que se están llevando estrategia más allá de la de la de la que son más orgánicos y todo pero Andrés si yo te pudiese decir algo que yo creo que es algo que le ponemos al harto foco porque no ha funcionado muy bien de hecho no ha ayudado a la a la expansión a salir de Chile de atender lo mejor posible a los clientes que tenemos hoy en día eso es algo que nos ha dado harto resultado porque en realidad el boca a boca nos falla y hemos traído clientes sin hacer nada entre comillas ¿verdad? porque las personas mismas van diciendo oye mira fíjense en esto fíjense en esto o cuando se cambian de trabajo nos han llevado a los diferentes trabajos hay una empresa bueno esta empresa alemana Peri que nos llevó al resto de Latinoamérica hoy en día estamos viendo también expansiones con otras empresas de aquí de Chile que son que tienen presencia internacional y que nos están evaluando para llevarnos para afuera ellos mismos entonces al final ese yo creo que es una de las formas de crecer también que es muy muy poderosa porque lo están haciendo ellos ¿verdad? no es como que nosotros estamos convenciendo ¿verdad? claro ahí la relación la verdad que se convierte en una relación mucho más poderosa ¿y esos vínculos se suelen dar solos? ¿o ustedes también los han empujado con alguna campaña de referidos? ¿cómo se fue dando eso que se expandieron mucho a nuevos clientes hasta en su propia base? ajá sí, ahí como te decía y suena quizás básico o burdo que es atender bien ahí el tema de los procesos de los procesos de atención al cliente de los tiempos de respuesta de las maneras de solucionar el problema de todo lo que tiene que ver con la post-venta hace también que te diferencie demasiado quizás de otras empresas en donde puedes entrar muy rápidamente quizás o rápidamente y luego quedar ahí quizás medio atancado ¿verdad? eso quizás puede ser una de las cosas que podrían hacer la diferencia y algo a lo que nosotros le hemos dado mucha importancia o sea nosotros el tema de los procesos es algo que vendemos y por ende que aplicamos ¿verdad? el proceso de qué pasa si este cliente o los clientes en general tienen este tipo de problemas bueno pasa por un protocolo y ese protocolo una vez que la máquina está engrasada pasa rápido ¿verdad? claro está buenísimo sí, sí, sí sí, es clave y sí tener un digamos no solamente tener un producto bueno sino esto que contás que sí puede haber eventualidades siempre o incluso para haber temas de capacitación ¿viste? que bueno pero que que no se sientan que se sientan escuchados sobre todo ¿no? ¿Sabías que además de estas entrevistas a la comunidad todos los meses hago un webinar buscando entrevistar a los principales referentes del marketing y ventas B2B son webinars en vivo y han asistido personas como Aaron Ross autor de Predictable Revenue vino por ejemplo dos veces a charlar con la audiencia de primera reunión así que podés ver esas entrevistas en el canal de YouTube en la con principal dice webinars completos y ahí podés ver todos esos webinars completos y también podés ver los artículos en www.primerareunión.com si te interesa recibir un correo cada vez que se está programando uno de estos webinars muy simple podés dentro del sitio primera reunión te va a aparecer un pop-up para suscribirte a los mails podés hacerlo por ahí o si no en el video de YouTube acá abajo te dejo un link para anotarte en la lista de mail prometo que no es fameo simplemente trato de aportar contenido de valor así es o sea el tema ahí y ese punto que tuviste es importante también porque pueden haber eventualidades en realidad en realidad siempre hay eventualidades ¿verdad? el tema también es cómo se resuelven esas eventualidades ¿verdad? ese punto también lleva a una mejor relación ¿verdad? si uno dice bueno lo voy a arreglar y no contesto o pasan dos días y no se ha contestado nada esas cosas van ahí desgastando quizás las relaciones ¿verdad? o sea el tema no solo del atender sino del atender bien y tener una misma manera de atender siempre ya establecida pensada ¿verdad? eso eso es la verdad que genera una relación más buena ¿y eso ustedes hoy todo el tema de la atención cómo cómo lo están evaluando cómo lo están midiendo para para garantizar esa esa uniformidad ajá sí ahí nosotros bueno estamos comenzamos a hacer estas encuestas para tener un scoring de NPS y claro y ahí la verdad es que es bien es bien importante encuentro yo ese indicador ¿verdad? porque es bien rudo ¿verdad? o sea si no te ponen 8 o 9 eres malo definitivamente ¿verdad? es bien al hueso como decimos ¿verdad? pero en ese sentido nosotros nos ha ido bastante bien y es algo en lo que trabajamos y con lo que por lo mismo que te decía antes cuando llegan ¿cómo se llama? encuestas malas o no buenas se trabaja en base a eso ¿verdad? o sea hay que hay que hacer un protocolo no solo decir ¡uh! nos fue mal bueno tratemos de hacerlo mejor ¿no? ¿qué es lo que hay que hacer? ¿verdad? ¿cuál fue ahí en la encuesta efectivamente se puede hacer una general pero también se pueden ir haciendo encuestas específicas por transacciones por ejemplo cuando llevamos cierta acción y luego te hago una encuesta muy pequeñita y podemos ir viendo qué cosas van funcionando mejores que otras ¿verdad? bien perfecto entonces toda la atención al cliente la manejan por chat o también tienen otras vías tipo videollamada o cosas así para tener un vínculo ¿cómo está manejando esa los canales sobre todo la atención al cliente? sí la atención al cliente nosotros trabajamos con sistema de tiquete a través de soporte al área de operaciones y nosotros trabajamos todo virtual incluso desde antes de la pandemia ahora con la pandemia ya se hizo muy habitual trabajar online pero nosotros incluso desde antes que ya trabajábamos siempre atendiendo reuniones videollamadas entonces eso también lo hace muy fácil una videollamada de 30 minutos o de 15 minutos para resolver cosas puntuales o una capacitación de 45 minutos donde ya se puede decir todo fácil ¿verdad? sí pero principalmente ese es el medio claro bien buenísimo che y no sé si hay algo más que quieras contar de esto de la estrategia de prospección me habías contado de LinkedIn hay algo que que hayan aprendido haciendo esa prospección saliendo a buscar clientes nuevos algo que les haya servido o errores que han cometido o que quieras compartir para que nadie cometa bien sí o sea yo creo que los errores y bueno no sé si tú tienes LinkedIn también de repente a uno le llegan errores ¿verdad? y de repente me dicen hola canales por ejemplo evidentemente es un motor ¿verdad? no pero errores así garrafales garrafales no sé no sé si hemos cometido porque tampoco hemos llegado tanto a la masividad quizás algo que hemos aprendido que ha funcionado más es efectivamente eso de no engolosinarse con la masividad sino que ir quizás a nichos más pequeños con un discurso más acotado ¿verdad? a la persona hoy en día yo creo que a través tanto de LinkedIn como del mail llegan muchas solicitudes de muchas cosas si no te están hablando a ti directamente a ti la mayoría de las personas lo pasan entonces esas campañas de bueno le estamos despidiendo a 1500 millones de personas puede ser una buena idea pero a nosotros nos ha funcionado más el uno a uno ¿verdad? o sea trabajan uno a uno le personalizan a esa persona o dicen bueno estoy contactando esta semana estas dos semanas estoy contactando bancos y tengo algo más o menos armado para el banco a lo sumo le cambio una cosita ¿a qué nivel de detalle van a la personalización para tampoco perder escala digamos bueno también ahí el tema de nuestra plataforma que es difícil de vender en el sentido de que sirve para muchas cosas ¿verdad? o sea y si yo te digo que sirve para muchas cosas es que no sirve para nada en realidad porque bueno dime ¿para qué me va a servir a mí? ¿verdad? no me digas que sirve para mucho ahí quizás la comparación puede ser burla Andrés pero es como el Excel ¿verdad? el Excel sirve para muchas cosas y si yo te digo bueno ¿para qué sirve? bueno mira te puede servir para esta área para esta área para esta otra área pero no pero dime ¿para qué me sirve a mí? entonces tenemos que entender en ese sentido ahí claro como dices tú la prospección es un poco más por rubro ¿verdad? se genera ya algo que le cambia el nombre ¿verdad? pero voy a la persona y veo que trabaja en una empresa que es gerente o director de operaciones ¿verdad? de maquinaria agrícola esa persona va a tener algo específico quizás alguna necesidad genuina específica ¿verdad? no va a querer digitalizar procesos en general ¿verdad? sino que va a tener quizás un tema con el arriendo el subarriendo de su maquinaria ¿verdad? me encanta la analogía pues sí algo que hablamos mucho en todas estas charlas tiene que ver con eso con anichar que uno dice no pero anicho voy más chiquitito pero justamente es ser el pez grande en el estanque pequeño ¿no? entonces como que me encanta y me encanta nunca la había pensado así pero la analogía con el Excel imaginate esto ¿no? que fuéramos un vendedor de Excel y salíamos a prospectar con un mensaje y dijéramos no son playillas de cálculo que te sirven nadie le decía ¿para qué? en cambio si vos le decís al del campo que es porque con esto recuerdas la rotación de maquinaria bueno nada entonces me gusta la analogía de comparar con un Excel que es un sistema recontrapotente así que lo voy a dejaste ahí pensando eso bueno para ir viendo un poco como me encantaría entender como cuáles son las métricas clave que vos tenés en tu trabajo cuáles son las que estás mirando más o las que me gustaría mirar aún más también ok son las más clave claro porque de repente quizá uno la métrica clave quizá es los clientes ¿verdad? los ingresos que es como lo obvio entre comillas ¿verdad? o no sé si lo obvio pero yo creo que quizá las métricas más importantes que deberíamos y que miramos evidentemente obvio una bueno es lo que ya hablamos en su minuto que es la del NPS ¿verdad? o sea ¿y por qué? porque no hemos estado hablando anteriormente ¿verdad? que clientes felices te recomiendan y clientes de hecho de eso se trata el Net Promoted Score ¿verdad? te recomiendan y te recomiendan genuinamente y cuando te recomiendan la probabilidad de que esa persona diga voy con esto por sobre otras herramientas es mucho más alta ¿verdad? es muchísimo más alta yo creo que ese es un es un indicador muy importante para estar midiendo constantemente y otro que quizá se desprende de ahí también tiene que ver con el churn la salida del cliente eso yo creo que te mide un poco la sanidad del negocio en términos también de atención como que creo que es bien sistemático ese indicador y ves el crecimiento efectivamente sostenible o sea estamos vendiendo mucho pero tenemos un forado que se van y se van y se van y se van y eso no es sostenible por ningún lado ¿verdad? o sea que primero es necesario retener y tener el bote bien sellado ¿verdad? y de ahí seguir agrandándolo todo y echándole más piedra al bote ¿verdad? pero claro yo creo que ese es bien importante y el NPS el churn y si hay algo que nosotros estamos siguiendo constantemente son las tasas de conversión de nuestro parlor o sea ese creo que es bien es bien importante porque también nos da una noción de la máquina de ventas entre comillas ¿verdad? bueno si si este mes necesitamos cerrar X negocio ¿a cuánto tenemos que prospectar? ¿cuántas reuniones tenemos que lograr? ¿cuántas preventas tenemos que obtener? ¿verdad? o sea tener esa noción también permite poner esfuerzos en un lado poner otros esfuerzos en otro lado y poniendo fichas ¿verdad? yo creo que principalmente esos tres esos tres indicadores son los los más importantes y los que yo sigo al día a día más que nada tienen que ver con las tasas de conversión perfecto me encanta che Felipe ¿hay algún libro que recomiendes o algún podcast que escuches así vinculado con lo profesional a veces recomiendan también ficción ¿viste? han recomendado de todo pero bueno si hay algo que escuches o que hayas leído que quieras recomendar a la comunidad sí bueno recomendaría podría recomendar el señor de los anillos el hombre lindo pero quizás el foco que tiene más aquí hay un podcast que estoy siguiendo hace bastante tiempo y que lo ocupo en mis salidas matutinas de hecho con mi hija cuando salimos a andar en coche y lo voy escuchando ahí sobre todo que voy un poquito dormido porque es muy temprano y cómo se llama que se llama Growth y negocios digitales que es de José Carlos Cortizo y ese es un podcast bien entretenido son películas más o menos de 40 minutos 45 minutos en donde entrevista a diferentes personas y la verdad es que es como estos espacios en donde uno no puede interactuar pero al final son estos espacios en donde va entrevistando diferentes personas le hacen preguntas muy interesantes y salen datos prácticos o sea como por ejemplo qué herramientas utilizas tú en el día a día no mira yo utilizo el Microsoft to do con eso me organizo todo mi día o qué hace qué otra herramienta no sé yo por ejemplo ocupo tal CRM me ocupo esto por estas razones que ya son cosas como prácticas de lo que uno hace en el día a día esa es la verdad ese podcast me gusta harto lo escucho bastante y libros yo creo que hay un libro que me gusta mucho quizá dándole una una vuelta también en relación a las culturas de de la empresa que es un libro de Carl Sagan que se llama El mundo y sus demonios y bueno en ese libro al final lo que invita siempre Carl Sagan es como al pensamiento escéptico ¿verdad? a este a este como se llama a no comprárselas todas por así decirlo pero ese pensamiento creo que yo que he llevado a una cultura empresarial aporta muchísimo de hecho justo hoy día hablamos de eso no estábamos juntos todos en la empresa y hablábamos de la cultura del criticar constructivamente y yo creo que eso es un poco el pensamiento científico de cómo la crítica entre comillas negativa construye más que de construye ¿verdad? el pensamiento científico ahí para quizá simplificarlo de que hoy en día todos los científicos quizá están tratando de encontrarle el error a Einstein ¿verdad? pero no porque quieran ser mejores que él sino porque hay que preguntarse todo el rato de si está correcto o no y si no está correcto entonces avanzamos un pasito más hacia la verdad o hacia hacia lo mejor en este caso ¿verdad? yo creo que ese pensamiento dentro de una empresa es muy positivo el constantemente estar para arriba para abajo para al lado en diagonal estar criticando no en el sentido de estar diciendo que lo haces mal sino ¿cómo creo que lo podríamos estar haciendo todos mejor? sí incluso internamente cada uno yo creo eso es como que yo siempre siempre con mis equipos traté mucho de aportar eso de obviamente de celebrar las victorias pero siempre cuestionar también estar cuestionando cuáles son los puntos de mejora es como que es un balance porque tampoco uno puede estar diciendo pues se va a sentir mal con uno diciendo no hago todo digamos es eso es como que bueno esto estamos acá estamos un escalón arriba del resto bueno ¿cómo hacemos para pasar al otro escalón? ir mirando para ahí también porque si no es como que nada uno se se apachorra como decimos acá se achacha claro claro no te dan ganas de equivocarte de probar y si vamos a hacer lo que se ha estado haciendo siempre vamos a tener los mismos resultados de siempre básicamente tal cual tal cual bueno para ir cerrando Felipe si tenés algún consejo que te harías a vos mismo cuando empezaste no sé en el mundo comercial si es algo que hayas aprendido que quieras compartir si lo tenés ¿no? a veces sí es como si tuviera una máquina del tiempo y vuelvo a millones ¿qué me diría? yo creo que uno de mis autodescubrimientos que mucha gente lo sabe quizás lo aplica pero son esas cosas que de repente uno como que se ilumina la cabeza ¿verdad? tiene que ver con que me he dado cuenta que el recurso más importante y por ende el que requiere mayor atención en su gestión es el tiempo o sea yo me volvería al pasado y me diría aprende desde lo más chico posible a gestionar bien tu tiempo es el recurso más sensible y más valioso que tienes yo creo que eso es lo que haría eso es lo que haría y no digo que en el pasado lo hice mal ni me arrepiento pero creo que gestionando lo mejor habría estado más tranquilo también quizás en momentos de mucho estrés gestionando bien en el tiempo bajan las ansiedades se pueden hacer cosas de manera más tranquila más cosas ¿verdad? solo eso solo teniendo conciencia de que tengo un tiempo limitado y tengo que gestionarlo seccionarlo y ver qué es lo que quiero hacer yo con mi tiempo mi vida tengo tantas horas tengo ocho horas de trabajo ¿qué voy a hacer en estas ocho horas de trabajo? vamos a enfocar siete horas en esto que es lo más importante y una en responder correo bueno voy a quedar con la mitad de la bandeja pendiente pero lo voy decidiendo yo yo creo que eso es algo que me reúndaría a mí yo joven bueno Felipe te agradezco mucho el tiempo y bueno muchas gracias por esta primera reunión excelente muchísimas gracias a ti Andrés bueno esta fue la entrevista de comunidad primera reunión espero que la hayas disfrutado yo disfruto todas estas entrevistas así que si te interesa formar parte de la comunidad primera reunión acordate www.primerareunión.com y ahí donde dice comunidad de Slack te anotas o acá en los comentarios más fácil te han link y llevas directo para Slack si te interesa que te entreviste es muy simple también hay un formulario acá abajo lo completas y voy a intentar contactarte lo más pronto posible siempre en la lista de espera así que bueno espero que verte en el próximo capítulo no te olvides de suscribirte al canal de YouTube para que te lleve una notificación cuando esté el próximo capítulo